Cállate Agárrela bien Cállate Agárrela así No quiero ponerlo así Espérate Espérate No es El que me ha apoyado ¿Por qué te haces? ¿Por qué te haces? ¡Cállate! ¡Ehhh! 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 ¡No! ¡Este es el Cairo! ¡Miren! ¡Cuidado! ¿Y si el revalo? ¿Otro vez que yo te amo? ¡Y yo quiero golpearme! ¡Y yo quiero golpearme! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Eh!